Yo quiero hablar en esta mañana, en este mediodía, con nuestro primer invitado. No sé si está por ahí, Charlie. ¿Los dos están? Bueno, vamos con el primero de ellos. Y recibimos entonces en Abriendo Mercados a José Echagüe, el jefe de Estrategia de Consultatio. Bienvenido, José. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Un placer. Gracias a vos por estar con nosotros. Y vas a hacer un poco de docencia también en este encuentro. Así que vamos ya a conversar. ¿Cómo ves estas medidas de Sergio Massa tomadas en, bueno, conocidas mejor dicho, hoy en la jornada? Sí. Bueno, varias cosas. Son varias medidas que hay para comentar. Pero me parece que la más importante es lo que llamamos devaluación fiscal, ¿no? Que en definitiva es reconocer el hecho de que las reservas hoy están en un nivel crítico, de que las importaciones no se pueden seguir pagando de la misma manera que se estuvo haciendo últimamente. De hecho, vimos un descenso muy importante, digamos, en el nivel de reservas, y de que hay que tomar medidas al respecto. Típicamente, eso se hace devaluando el tipo de cambio, subiéndole el precio. Pero por razones que todos conocemos y son fáciles de entender, que es que tenemos una elección primaria dentro de 20 días o dos semanas, hoy el gobierno resuelve una cosa distinta en el contexto de la negociación con el fondo. Y lo que hizo fue básicamente incrementar el precio del tipo de cambio para importadores a través de algunos impuestos y para exportadores a través de una disposición temporaria de mejora de precio para algunos productos, lo que se conoce como el dólar agro. Bueno, ¿cuál es el impacto que tiene esto? Bueno, múltiples, digamos. De corto plazo le permite al gobierno, por lo menos, postergar, vos comentabas recién la negociación que está teniendo y sobre la cual se anunció, que no se había llegado todavía a un acuerdo, digamos, publicable o final, oficial. Esa es la palabra, gracias Adrián. Pero que hay avances, digamos. Esos avances, en realidad, teniendo en cuenta los tiempos que tenemos para el pago y teniendo en cuenta de que, además, el primero de agosto, los primeros 15 días, está el directorio, está de vacaciones, del fondo, lo que quiere decir es que, en realidad, estamos pateando el anuncio de los términos oficiales del acuerdo para después de las PASO. Eso, leído en clave argentina, es eso. Esa es la primera consecuencia. No vamos a hablar del acuerdo con el fondo hasta las PASO. Después hay consecuencias económicas también, y que tienen que ver con, digamos, este conjunto de medidas que acabábamos de comentar, que creo que en el corto plazo no son tan significativas, en el sentido de que, bueno... ¿En qué variables ves un impacto mayor a partir de estas medidas? Mirá, creo que tiene un impacto sobre todo en lo que estuvimos hablando, la única buena noticia que estuvimos hablando en los últimos 15 días, que fue la inflación. Nosotros vemos que el incremento del tipo de cambio para importadores, el incremento del tipo de cambio para exportadores, el dólar agro sobre todo, creo que tiene un impacto sobre precios. De hecho, cuando repasamos el 8.4, ese índice tan malo que tuvimos hace un par de meses, coincidió con el dólar agro en ese momento, que encareció básicamente el precio de los alimentos, y que después, cuando se retiró eso, el precio de los alimentos se retrajo un poco. Con lo cual creo que eso incrementa la presión sobre alimentos. ¿Nos podés explicar un poco esta operatoria? Porque, bueno, pasa eso porque también se inunda un poco la economía de pesos, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo? Sí, el mecanismo es bastante directo, digamos. O sea, tiene varios canales. Uno es el directo, es muy evidente, y es cuando tenemos la posibilidad de que el sector agropecuario liquide exportaciones al tipo de cambio más alto, entonces el precio de los alimentos se vuelve un poco en línea con el precio internacional, digamos. O por lo menos con el precio al que pueden acceder el mercado, el sector exportador, en el mercado internacional, a ese tipo de cambio. Ese es el efecto de primera vuelta. Después tenemos otros efectos de segunda vuelta que vos los sugerís ahí, que son los monetarios, ¿no? Por ese diferencial, el Banco Central tiene que emitir pesos, esos pesos se inyectan a la economía, probablemente no tengan la misma aceptación que tengan, o una aceptación altísima, y entonces eso es un exceso de pesos que termina traduciéndose en inflación. Pero no es tan inmediato eso, o sea, no podemos pensar que impacte instantáneamente. ¿El rezago, más o menos, de cuánto puede ser? Mirá, si son alrededor de, pensemos en una brecha que hoy está en alrededor de 340 versus 230%, aproximadamente, la brecha de este nuevo tipo de cambio o dólar agro por 2.000 millones de dólares. No me sale la cuenta mentalmente ahora, pero uno puede intuir un poco ahí. No es un impacto tan grande, digamos, en términos de cantidad de pesos. Creo que es un impacto que tiene más sentido como señal que como noticia, ¿no? José, por otro lado, ustedes elaboraron un informe, bueno, su weekly que está bastante claro, sobre todo lo que vaya a pasar con las PASO. Compartirnos un poco la impresión general que tienen ustedes y también cómo a través de su indicador, el consultatio que lo tengo por acá. Sentimiento Macro. Sentimiento Macro. ¿Cómo llegaron a estas conclusiones? Somos románticos, ¿viste? Hablamos de sentimientos nosotros. Sí. No, creo que lo que discutimos en esa nota es, decíamos, sobre todo para todos los que tuvimos en su momento la oportunidad de estar en mercado en 2019, el evento de las PASO es un evento como... Fuerte, ¿no? Cataclismo, digamos, fuerte. O sea, de hecho fue, yo no recuerdo ahora si no fue el peor día de mercado histórico y si no fue histórico fue de todo lo que nos acordamos seguro, digamos, una caída fenomenal de precios de activos, de bonos, suba de tipo de cambio, caída de precios de acciones, etc. Entonces, por supuesto, es natural de que uno piense de que, bueno, teniendo un paso por delante, el que se quema con leche cuando ve la vaca llora sería, ¿no? O si querés, para decirlo en términos más literarios, como lo dijimos en el Weekly, la historia, como decía Mark Twain, no se repite, pero a menudo rima. Entonces, ahí estamos todos alertas de lo que puede llegar a ser. Por otro lado, una elección mucho más incierta, muchos resultados mucho más inciertos hoy, de lo que era en su momento, aunque en ese momento fue una sorpresa. Hoy la verdad es que el margen para que haya más sorpresas es muy grande. Lo que nosotros planteamos ahí es que, en realidad, si uno actualiza el diagnóstico de lo que pasó en ese momento y lo que puede pasar ahora, nuestra tesis es que este paso que tenemos por delante no debería resultar ni siquiera en una gran sorpresa de mercado. O sea, yo no esperaría que sea un evento tan grande como lo fue en ese momento. O sea, ¿cómo impactaría, digamos, los resultados que surjan en agosto, ahora, en tres semanas, en los activos, en bonos, en acciones? Yo esperaría que no impacten tanto, porque a pesar de, digamos, hay dos o tres resultados que uno puede pensar que realmente tendrían impacto respecto de lo que está descontado. Y yo creo que la chance de esos resultados es relativamente baja. Por supuesto, desde que se producen, y yo estoy equivocado, como a menudo lo estamos todos, pero yo especialmente cuando hablo de política, eso debería ser un evento importante. Lo bueno es que te dedicas a las finanzas. ¿Eh? Lo bueno es que te dedicas a las finanzas. Sí, sí, sí. Como pronosticador político soy buen economista, diríamos. No, digo, el resultado es muy incierto. Yo no estoy para pronosticar el resultado y creo que, además, hoy hay bastantes problemas, incluso para los que lo hacen profesionalmente, en poder anticipar por las encuestas, que están bastante en cuestión hoy, ¿no? José, antes de despedirte, quiero pedirte una perlita, una recomendación de inversión para todos aquellos que nos están viendo. Sí, bueno, para mí fondos comunes, de hecho, digamos, nosotros tenemos fondos comunes y creo que son un vehículo extraordinariamente seguro, extraordinariamente, digamos, justo en el sentido de que es muy barato de entrar, de salir. Hay una industria en Argentina muy competitiva de fondos y ahí hay, digamos, una variedad de instrumentos. ¿Cuáles me gustan a mí hoy? Destaco dos. Uno es, hay un fondo, Consultatio Balance, se llama, que es el que refleja la visión de la mesa de Consultatio. Es un fondo de retorno total y nosotros ahí nos vamos moviendo entre pesos, dólares, bonos más cortos, más largos, corporativos, provinciales, etc. Salvo acciones, en ese fondo podemos invertir prácticamente en cualquier, el mandato nos permite invertir prácticamente en cualquier curva. Y, bueno, ese es el fondo. ¿Cuánto está rindiendo? Ese fondo rinde, la verdad no tengo el número en la cabeza ahora, pero igual está en internet, en nuestra página Consultatio Plus, están todos los detalles y pueden ver los rendimientos pasados y el rendimiento que tienen hoy los activos, cómo está compuesto hoy. Y después, el segundo fondo que me parece que es muy interesante, sobre todo pensando a mediano plazo, es el Consultatio Deuda, que es el fondo que tiene activos ligados al índice de inflación. Nosotros estamos esperando que en el horizonte de los próximos 12 meses la inflación le gane al tipo de cambio, no solo en términos de tipo de cambio contado con liqui, sino también de tipo de cambio oficial, digamos. Comparado con lo que, si hoy vos compras deuda, tipo de cambio oficial, tenés que aceptar un rendimiento negativo de más o menos 8 o 10 puntos, dependiendo del plazo. Si vos invertís en activos con CER, a un año, por ejemplo, es CER más 10. Ese diferencial de tasas hace que nosotros veamos más atractiva hoy la tasa ajustable por CER que la tasa ligada al tipo de cambio oficial. Entonces, bueno, nos despedimos un poco también con ese concepto. Una buena opción serían entonces estos fondos y, de acuerdo a esta perspectiva inflacionaria, bonos CER ajustados por inflación serían una buena recomendación. Sí, así es. José, estaremos hablando luego. Muchísimas gracias por haber participado. Y aquellos que quieran saber más, saben que puede estar, pueden, entonces, googlear a la página de Consultatio Plus para recibir más información.